Con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en brazos y cara, resultaron tres personas después de recibir un flamazo mientras se cargaba un cilindro de gas LP en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte de la ciudad. Martín Quijada, jefe de bomberos en la zona norte, comentó que alrededor de las 11.15 horas recibieron el reporte de una explosión en una casa ubicada en las calles Lucrecia Ruiz de Ayón y Villahermosa. Manifestó que al llegar al lugar, encontraron la situación de fuego bajo control y después de realizar las investigaciones, descubrieron que la ignición fue provocada en el momento en que una pipa suministraba de gas LP un tambo de 180 litros en el domicilio y que a cercanos dos metros y medio se encontraba un calentador de agua encendido. Una vez ya platicando con las personas de la compañía, ellos manifiestan que nunca se percataron del boiler que estaba en ese rincón, mucho menos que se había prendido. Hubo tres lesionados, la propietaria del domicilio, la cual lleva quemaduras de segundo en ambos brazos, de segundo grado, el chofer de la cisterna lleva quemaduras de segundo grado en brazo y cara y fueron trasladados al hospital general. El otro lesionado es el acompañante del conductor de la cisterna, él tiene quemaduras de primer grado, no requirió traslado, así lo manifestaron el paramédico de Cruz Roja. Noemí García, de 36 años, propietaria del domicilio, Rigoberto Aguayo y Marcos Castro, de 43 y 33 años respectivamente, operadores del vehículo expendedor de gas, fueron las tres personas que resultaron lesionadas por el flamazo. Con imágenes de Julián Ortega, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.